Suba, caballero y el perdojo, amigo mío y piloto de aviación, le damos la bienvenida a esta hermosa reunión y gracias por invitar al confero papelón. Con adorma y al cariño, oye la vieja y con todo el corazón, sobre la melodía mantiene la inspiración, en la casita de Dios reciban esta canción. Si esta casita es de Dios, te ves yo que él le hizo la construcción, con los ángeles del cielo trabajando con tesón, por eso es que en esta casa todo el tiempo hay la bendición. Tu valor que nunca falte, hermano mío este criollo para razón, el pollo de moroturo que acaso nos va pelando, oye nuestra gente linda gozada de satisfacción. Pa' que escuchen los copleros, hay los copleros decanos de la nación, los que enseñan los muchachos a cantar en tonación, y los demás copleros ven cuando ven el pasadón. Para el Colombia Atlético, que la casa en Japón, con panamio yo vivo en Panamá, porque tengo en cuenta ya cuando me robé el avión. Un saludo pa' los Núñez, un saludo pa' los Núñez, ya está otra generación, ya los muchachos de ustedes andan en el parrandón, igualito que los viejos bebedores de ron. Con los llenos de la aurora, y ven perdón, en el mismo callejón, donde puso en la panela, y empezó a ramamantón, allá donde todos iban a sacar una porción. Señora Mayra Tobar, anda lo bien en esta conversación, digo delante del público y sin consideración, tu canto siempre lo cargo adentro del corazón. Señora Mayra Tobar, anda lo bien en esta conversación, que todavía estamos vivos, moraturo y papelón, aunque subimos de azúcar, hay de suerte, polvito. Señora Mayra Tobar, anda lo bien camarita y la razón, como no hace ni azúcar si tú eres un papelón, y yo soy el pan ceñique hecho en el mismo cojón. Señora Mayra Tobar, anda lo bien en esta conversación, yo soy el pan ceñique hecho en el mismo cojón, y yo soy el pan ceñique hecho en el mismo cojón, y yo soy el pan ceñique hecho en el mismo cojón. Señora Mayra Tobar, anda lo bien en esta conversación, yo soy el pan ceñique hecho en el mismo cojón, y yo soy el pan ceñique hecho en el mismo cojón, y yo soy el pan ceñique hecho en el mismo cojón. Si el arpa se pone brava, creo que no tiene razón, entonces por qué este arpa debe entrar en la discusión, en vez de ganos bonitos la mejor entonación, que no es que al rato que escucha el moroturo y papelón. Eso no le suelta nada, aunque a la vez deberían pagar un millón de besos, con el aplauso que les acaba el corazón, donde están esos aplausos que me escucho la oación. Los aplausos si no se oyen, no es que se estima la gente en la reunión, sino que están escuchando, todos presentes y atención, porque las copias que echamos les llegan al corazón. La que me la que terminamos, la que terminamos con cariño y condición, como tanta melodía, oreja y acuantación, así canta un par de machos que tienen educación. Así cantan en mi tierra, en guanarito, en guanara y papelón, y por supuesto aquel cuarico que es del llano al corazón, que la gente corrandera y gozan con emoción. Y hablando de la sabana, de la sabana voy a mandar una oración, al cielo con las estrellas que brotó el corazón, al cantil de José Soto, llanto palma y botalón. Si en el llano hacemos un baile, y José Soto por allá sigue patrón, debe tener el artista que es de su preselección, el tigre de Matanegra, el pasajista campeón. José Soto era un llano, y José Soto era un llano, el tigre de Matanegra, el guanamarón, que se vio para la sabana, el ronzo con el yotabón, y regañaba un obrero si dejaba el vieñezón. Y lo que yo le conté, José Soto y Matanegra tenían la combinación, no había un baile entre José Soto que no cantara ese don, por eso es que allá en el cielo cantan en el mismo don. Y había la tigre de Matanegra, allá en la calle, gozando de satisfacción, y en la casita de Dios, que enviaron la condición, ahora sí tengo coperos que suelen en televisión. Yo en televisión no amalgo, pero si salgo cuando dan una audición de coperos, parranderos y bebedores de ron, y esa es la gente que quiero y amo con devoción. Yo digo patria para visto, hay más escuro con la revolución, más que más ribotestor, que entiendo la cuestión, hay que sembrar en la patria para ir para la nación. Claro que a la patria mía, siempre tenemos que darle la producción, pa' que toda Venezuela tenga la alimentación, y no dependamos tanto de la tal importación. Eso nunca va a pasar, hermano mío, lo que pasa es que en el son, hay bastante gente floja, o hay bastante ladrón, que no siembren esos créditos y se los beben en ron. Eso era en la tiempo de antes, pero ahora en la nueva era es distinta a la cuestión, solo los bancos están cobrando esas deudas a montón, con los altos intereses que ahorcan hasta un capón. De eso, no me gusta suyo, búsquenle una revisión, en cuanto a los ingresos, llegó la constitución, compadre mío, pidieron una cuenta nueva, dieron una cuenta nueva y pasaron el borrón. Que eso fue hace muchos años lo que comenté este don, no me trate de embusteo, compadre, pida perdón, porque la palabra mía tiene mucha producción, es documento firmado delante de un pizarrón. Que esto lo deben escuchar en Mérida y en Falcón, que voy a poner la mano, que mienten el corazón, cantando con moroturo yo siento tanta emoción, que me parece que el libro pertenece al borrón. Lo que sucede, compadre, que cuando la entonación nos da brindando la prima el tiple con el borrón, que escucharán de nosotros una gran conversación, pero que se pasa rosa como arepa y chicharrón. Déjale un verbo al chaparro a la vecina población, vestido del nacimiento, cuando nació este varón, compadre mío, diga el pollo en calora, que cuando vaya a su tierra, pregunte por papelón. El chaparro que es tu pueblo, una hermosa población, a orilla del río Nare, pero en la otra vocación, para el 14 de junio vamos, peces, parrandón, pa' que allá también me escuchen exhibir mi versación. Hermanos míos, ya la voy a esperar, aunque yo no tengo río, no voy a matar un capón, porque el día de San Basilio Santo de mi devoción, que lo calma en la mente, el alma y el corazón. Compadre, vamos a hacer aquí una negociación, para que en la fiesta tuya que cuenten con mi actuación, no me vas a pagar real si no la retribución, para que el día de la corteza vayas a la aparición. Compadre mío, la boda del intercambio, compadre mío, con corazón, con corazón, si fuiste bien en mi pueblo, lloramos mi intervención, en lleno de portuguesa, por allá, por el silvón. Por allá voy a esperar, andalo bien en un solo carrandón, desde el quique por allá, y que le sale el silvón, pero es en mes de invierno, en verano, no mi don. A mí me salió silvando en la ponte un almendrón, pero yo venía borracho con media caja de ron, también me puse silvón, igualito un almendrón, y el víctor reconoció como sirve el patelón. Yo tuve por esta tierra, por allá, por la fracción, y le voy a decir chico que nunca hallé el silvón, yo no sé por qué no andaba ese espanto canillón, pero hallé a la señora y le quité el camisón. Esa, si yo no le he visto, hermano mío, por allá en un queñazón, pero si me lo consigo, le voy a hablar en pasión, y me va a dejar cualquier en la sombra del camisón. ¡Artene esto del alargo! ¡Artene el alargo que se prendió la cuestión! Así ve como se canta, con bastante inspiración, pa' que la gente disfrute esta gran exhibición. Señora Mayra Tobán, arrímese mi balcón, sepa que yo te la quiero con bastante precaución, una mujer como usted, con argán y con pulmón, la mejor de Venezuela de todita en la nación. Esa es la pura verdad lo que dice papelón, es de la mejor cantante de mi llano y su cajón, en Venezuela y Colombia tuvo representación, florentino de diamante, cibarrón, de cibarrón. ¡Esa mocheta que en tanto, hermano mío, rato y maduro que Julián, cuando tanto morotura con el santo papelón, la gente estamos les cuento que se hay que pagar con Dios. Esa es que para los puestos y tener la invitación, aquí no adentra cualquiera escucha la exhibición, tienen que tener permiso por Dios de santo patrón, pa' que miren la pelea de un santo y un parañón. Les doña de varios guardas, evite mi tensión, y aquí en aquellos tiempos cuando yo estaba pichón, y me la pasaba con más como rácido viento ron, el tiempo nunca pasaba, vaina y colexión. Yo fue bebedor de mi chico cuando estaba más tripón, con apenas catorce años vaciaba brastos de ron, ese del día en Chucos que daban buena sazón, y aguardiente y caña clara pesca que había por montón. Yo tengo un santo medio negro y que agarro el pantalón, con una chaqueta negra que tiene su proporción, la ropa que me viste es porque soy un balón, y el que lo ponde todo pase pa' mi habitación. Yo tengo poquita ropa y escucha la proporción, pero me pongo a sacar la cuenta y la evolución, si yo tengo un loro cuerpo pa' que tanto pantalón, con una sola camisa canto el año una canción. Vamos a hacer el planero de chaqueta y el blusón, la targanta suena duro porque no tiene tacón, aceito no soy yo, llantando el pie del ritón, es pa' que me rinda el sueño que está riendo mi foco, es pa' que me rinda el sueño que tenemos inspiración. Para cantarles a todos alegres y con emoción, estas cosas tan llaneras que salen de la ilusión, de los poetas que tiene la llanura en su versión. El turquía es la macarera, me lo digo en discusión, hay tu pierna que canta en tu papelón, tu hermanito, tu compadre, tu amigo de condición, tú conoces de mi vida, las vainas son como son. El turquía es un amigo siempre está en la reunión, él es un amigo mío de muy buena condición, él le dio aquí de esta raza, orgullo y la población, lo malo es que siempre anda con paneles parando. Como no anda con ellos, su amigo, su emoción, con el mano de la infancia, se quieren que el corazón, se quieren que defender en cualquier situación, sabiendo las circunstancias cualquiera que tiene razón. Lo que puede que yo cargo todo el tiempo es la ilusión, del canto de bien sabroso le miraba el parrandón, intento ver son al aire, mostrando la versación, yo siempre canto racaupa, no puede ser ratón. Y en la tierra de carón, pero un negro es buen camarón, como el primo Salazar, que se encuentra en el salón, salúdenme a su mamá, que a todo ese pelotón, y un abrazo francesal de parte de papilón. Bueno, fuerte el aplauso, vale, yo sé que estamos espaldados, pero quiero que les demos un aplauso.